Internet chicos, ¿cómo están? Volví a hacer un vídeo más aquí en el canal y este vídeo le va a interesar mucho a la gente que va a viajar en el 2020 y 2021 porque después de un año, exactamente después de un año de tomar mi último vuelo, finalmente me subí a otro vuelo Y en este videíto les voy a contar cómo ha cambiado mi experiencia volando y 5 consejos para que vuelen dentro y hacia Estados Unidos en el 2020 y por qué no en el 2021 que creo que esto va a durar un poquito más 2 de octubre, hace casi un año fue mi último vuelo, mi última vez en un aeropuerto y el día de hoy vamos a volar nos estamos yendo a California y pues les voy a contar un poco de la experiencia de lo que es estar en el aeropuerto de vuelta, es raro eh A ver, olvídense de todo lo que saben de aeropuertos y aviones que todo ha cambiado A ver, toda la información y recomendaciones y consejos que les voy a dar en este vídeo es hasta el día de hoy día de hoy, 23 de octubre porque como ya saben el 2020 es un año travieso que le gusta traer nueva información y contradecirnos semana a semana por eso si tienen pensado viajar a Estados Unidos o a Nueva York directamente síganme en Instagram, suscríbanse, denle me gusta a este vídeo porque voy a estar poniéndolos al tanto de toda la información que salga la luz semana a semana, entonces comencemos con este vídeo, el vídeo de hoy a ver, todos necesitamos un plan para volar en el 2020 o 2021 y si no tienes un plan puedes usar el mío que está bastante completo muchachos comenzamos con el primer punto que quiero tocar, el primer consejo que les quiero dar y es un poco complicado así que voy a tratar de explicar lo mejor posible en este punto y si tienen preguntas pues háganlos en los comentarios y pues comencemos Estados Unidos no te pide como país, no te pide ni que tengas la prueba negativa del COVID ni que hagas cuarentena a la hora de llegar, pero siempre hay un pero y lo que yo haría antes de comprar, llamaría a la aerolínea que han elegido para viajar y preguntaría si necesitan la prueba negativa del COVID o hacer cuarentena una vez que entren al país y ojo que aquí se maneja todo por estado esto quería agregarlo rápidamente, aquí hay aerolíneas que están dando test, pruebas rápidas en el aeropuerto para los pasajeros que compran pasaje a cierto destino si este es el caso, pregunta si lo puedes hacer en el aeropuerto mucho mejor y mucho más rápido para que tengas tranquilidad de que no estás portando ningún virus infeccioso a otro país ahora sí, sigamos y cada estado tiene reglas diferentes por ejemplo, Nueva York hablemos de Nueva York porque yo sé que ustedes están interesados de saber sobre cómo ingresar o si se puede ingresar a Nueva York de algún país latinoamericano y sin excepción la respuesta es no sin hacer cuarentena todas las personas que vengan de cualquier país de Latinoamérica sin excepción tienen que hacer cuarentena de 14 días según disposición el 28 de septiembre del gobernador Cuomo en Nueva York esto quiere decir que si tú llegas tienes que quedarte en algún lugar quietito por 14 días en teoría o también de algún lugar, de algún estado de Estados Unidos dentro del país que tenga una cantidad de contagios muy alta esto es lo que está pasando en Nueva York yo sé que muchos de ustedes tienen pasajes comprados del año pasado que los tienen para estas fechas y no los quieren cambiar ni quieren venir pero no quieren hacer cuarentena es un tema bastante complicado y no es fácil de responder porque pues todas las semanas cambian la información pero, pero honestamente no he visto que haga un seguimiento a todos los viajeros que vienen de todas partes del mundo en el país de la libertad así que usen esta información con estricta, estricta responsabilidad y vean lo que van a hacer con su viaje a Estados Unidos Estados Unidos no pide test negativo ni ninguna prueba de COVID para entrar al país algunos estados sí lo piden y si están seguros de que van a venir a Nueva York lo mejor es que puedan comprar un pasaje entrando por otro estado que no sea Nueva York por ejemplo por New Jersey llegando por Newark y tomar un tren a la ciudad de Nueva York porque tengo entendido que en Nueva Jersey no te piden ninguna prueba ni llenar ningún formulario para entrar al país como en muchos estados de Estados Unidos Nueva York es un caso excepcional que está digamos liderando el tema de responsabilidad con el virus pero no todos los estados lo están haciendo igual que Nueva York así que tengan en cuenta esto a ver por ejemplo nuestro vuelo de Nueva York a California cuando llegamos a California no tuvimos ninguna restricción para salir del aeropuerto no llenamos ningún formulario simplemente agarramos las mochilas del avión y salimos directamente a la ciudad a ver ya tienes tu pasaje en mano lo compraste, tienes todos los detalles, toda la información y decidiste comprar y venir a Nueva York o a Estados Unidos entonces el siguiente paso o consejo que te quiero dar es que revises todos los correos de la aerolínea porque ahí están las medidas de precaución sanitarias que tienes que seguir a la hora de ir al aeropuerto y tomar el vuelo y algo que van a ver pues en estas reglas que te manda por correo la aerolínea es que a menos Delta es que te dicen que tienes que usar mascarilla y algo muy importante que te ponen es que si tienes síntomas de fiebre o coronavirus pues lo mejor es que no huelen pero ellos como saben esto porque digamos no tienen la pistolita para tomarte la temperatura si en el caso del vuelo toses o tienes fiebre o te sientes mal y ellos se dan cuenta puede ser que no te dejen volar es la única manera me parece que pueden cerciorarse de que uno está enfermo o tiene síntomas de otra manera no lo hacen por lo que yo he visto por ahora y ahora viene la recomendación 3 que es vayan con mucho más tiempo de anticipación al aeropuerto porque todo toma mucho más tiempo para hacer en el 2020 en el aeropuerto hay muchísima gente y lo que sí no nos dimos cuenta es que estamos parados esperando a que a Megan le revise su mochila que todo se demora mucho más por el tema del distanciamiento social y no esperábamos ver tanta gente en el aeropuerto yo pensaba decir en el vídeo increíble es un aeropuerto que está vacío, desierto pero parecía un día de lo más normal así como hay menos gente en los aeropuertos hay mucho menos personal trabajando por el distanciamiento las escuelas son más largas y se hace muy largo a la espera a la hora de pasar por seguridad y tienen que estar listos para pasar por la seguridad también tienen una laptop, sacar la computadora afuera de la mochila ponerle un buen abatea tener los zapatos listos para pasar e importante no tener líquidos más de 100 mililitros para que en caso que estén tarde pasen rápido me parece muy gracioso porque yo tengo muchas más cosas en mi mochila que Megan tengo más tecnología, más cámaras, hasta un drone y a mí no me pararon a Megan las pararon que tienen poderos libros ¿qué te revisaron? el 2020 no es buen año para llegar tarde al aeropuerto no es buen año tienes que llegar muy temprano porque si no lo más probable es que pierdas tu vuelo por todo lo que les estoy contando y algo más vayan bien comidos, desayunados, almorzados, cenados al aeropuerto porque pues por el tema de la pandemia por ahora este año lo que he visto es que muchos negocios han cerrado el aeropuerto y los negocios que están abiertos hay colas gigantescas no sé si esto pasa en todos los aeropuertos pero al menos en Nueva York y Los Ángeles hay muchas colas para comprar comida, café o lo que sea en la mañana y en la tarde y esta es mi recomendación 4 que es lo que les espera en el vuelo van a tener que estar con mascarilla todo el tiempo va a ser un poquito complicado pero tienen que estar con mascarilla todo el tiempo el vuelo sale en 5 minutos entonces dice que vamos a estar a tiempo y creo que lo que más me va a dar el dolor de cabeza es mantener la mascarilla por 6 horas en un vuelo medianamente largo sin moverme y solamente mirando por la ventana pero así son las nuevas reglas así que hay que seguirlas nomás esto va a ser un poquito complicado no me imagino los vuelos largos de Nueva Europa a Sudamérica o de Nueva York a Europa o de Sudamérica a Nueva York tener la mascarilla todo el tiempo yo volé 6 horas de Nueva York a California y con la mascarilla puesta y fue un poco complicado y bastante incómodo la experiencia de tener la mascarilla todo el tiempo aunque la gente no la usa propiamente como pasa en todos lados pues la gente se la saca para comer para tomar agua y está mucho tiempo sin la mascarilla puesta pues yo les recomiendo que la tengan puesta para la paz mental de los tripulantes que trabajan pues expuestos diariamente a la enfermedad del COVID por eso les recomiendo que lleguen con mucha paciencia al vuelo y sepan que tienen que encarar enfrentar el uso de mascarilla pues por cierto tiempo hasta que salgan del vuelo para que todo el mundo tenga pues armonía y no sean estas personas que los sacan del vuelo a rastrones por no usar mascarilla y salgan en noticias porque ha pasado muchísimo aquí en Estados Unidos por el tema de la gente que no quiere la mascarilla bueno pues son políticas las empresas que son privadas si tienes que cumplirlas si quieres volar tengan en cuenta esto por favor este es mi consejo 5 y es uno de los más difíciles en la historia de los vuelos internacionales y nacionales es que se queden tranquilos quietitos a la hora de que el vuelo llegue a su destino y salgan en orden y mantengan el distanciamiento social inténtenlo sé que es difícil no es imposible al menos en pandemia vamos no sé qué decirles la verdad por qué llegamos y ahora vamos a ver cómo desembarca lo que el piloto acaba de decir es que todo el mundo espere que dejen la distancia si el de adelante se va puede salir recientemente puede salir para mantener la distancia que no se mantuvo en todo el vuelo el vuelo está lleno así que vamos a ver cómo funciona todo esto que normalmente se desespera para salir vamos saliendo acabamos de parar acabamos de llegar acabamos de llegar acabamos de llegar la cosa que dijeron que esperen hasta que todos comienzan a avanzar no ya se pasa sé que muy poca gente cumple esto pero al menos en pandemia cuando hay un virus rondando el ambiente pues manténganse en su sitio organizadamente con orden hasta el final del vuelo incluso en pandemia no mucha gente lo cumple al menos en mi vuelo eso fue lo que vi pero ustedes ustedes tengan paciencia esperen mantengan la distancia y recién salgan cuando del adelante o los de adelante comiencen a avanzar es algo muy simple que te va a tomar un o dos minutos pero pues no tomes el riesgo necesario de salir corriendo pegadito al de adelante mantén tu distancia espera paciente hay que aprender a respetar las normas al menos al salir del avión a ver y ahora que sales del vuelo sales del vuelo tranquilamente y vas a tener que pasar por migraciones como siempre pues vas a tener que esperar tu maleta como siempre en algunos casos como en el caso de Nueva York y acá se viene la complicación eso debe depender pues el tema de su viaje estados como Nueva York te pide que hagas cuarentena por 14 días ya se lo dije anteriormente y tienen que llenar un formulario de salud al llegar al estado de Nueva York no muchos estados lo piden honestamente yo sé que Nueva York te lo pide lo puedes hacer online antes de llegar le voy a dejar la descripción le voy a dejar el enlace y también ahí están en ese enlace están las recomendaciones para que hagan la cuarentena de 14 días y llegan de un país con casos activos muy altos digamos pero como les dije no son tan estrictos o no tienen como imponer esta restricción a todos los viajeros que llegan a Nueva York así que ustedes vean que hacen con toda la información que les di y decidan si vienen a Nueva York o no es complicado la experiencia porque tienen que estar todo el día con máscaras muchos lugares están cerrados muchos lugares están limitados pero la ciudad sigue funcionando y va a seguir funcionando a pesar de todo lo que está pasando ah y una última cosa algo que me he dado cuenta y creo que todo el mundo se ha dado cuenta es que el uso de plástico algo que tanto luchamos en contra del uso o dejar ese hábito se ha ido por los cielos en esta pandemia y es entendible porque nadie quiere usar cosas de otros o nadie quiere compartir las mismas cosas por el tema del virus entonces cuando vayan al aeropuerto intenten llevar su botella reusable e intenten llevar sus bolsitas de tela para que no estén usando las cosas o comprar cosas de plástico en el aeropuerto y así podemos digamos mitigar un poco el uso y la contaminación de plástico en este planeta bueno y hasta aquí el video chicos de mi experiencia volando en Estados Unidos y algunos consejos que pude rescatar del vuelo de Nueva York a California y si tienen alguna pregunta o no les quedó claro o algo déjenla en los comentarios o síganme directamente en Instagram que se las voy a responder en la medida que pueda respondérselas hasta aquí el video de hoy muchas gracias no se olviden de suscribir si dale me gusta al video porque se viene la mejor temporada en Nueva York que es la época navideña un poco de frío pero es lo más lindo y si nieva y si nieva nieva va a ser mejor así que besos de colores abrazos para todos nos vemos chicos bye adiós y y